¿Por qué Loki y Spiderman tienen diferentes variantes en el multiverso y luego vimos, por ejemplo, en Doctor Strange que tienen la misma variante, la misma persona es idéntica? ¿Por qué es así? Bien, esto tiene dos explicaciones. La primera explicación es la del mundo real. En este mundo real donde estamos, las películas de Spiderman que pertenecen a Sony, evidentemente todo el mundo lo que queríamos ver era ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield y no queríamos ver tres veces a Tom Holland con canas, más pequeñito, versión mujer, queríamos ver a los otros actores de Spiderman. Y luego, por otro lado, que en la serie de Loki lo hicieron interesante porque así nos mostraban versiones del personaje que habíamos podido ver en los cómics, se alimentaba de allí también, y versiones diferentes como, por ejemplo, su versión femenina. Ya sabéis, vimos todo esto que hay aquí, pero la explicación que tiene dentro del universo cinematográfico y televisivo, o sea, ha dado la puñetera casualidad que hemos ido a ver historias donde en ese universo las variantes eran diferentes y ha dado la casualidad que las variantes que hemos visto de Doctor Extraño físicamente eran iguales. Pero eso no quiere decir que tengan que ser así. O sea, perfectamente, si Marvel quisiera, por ejemplo, podríamos ver una variante de Tony Stark que fuera, pues, Tom Cruise. Así pues, infinitos universos, infinitas posibilidades. O sea, en cualquier momento Marvel puede coger esa carta y cambiar la cara a un personaje en otro universo, pues, porque es una variante. Es otro universo totalmente diferente.